Desafío semanal, reglas, solamente no hay cargas de municiones, solamente salen nada más principal y secundaria Llevan la mitad de munición y los zombies son muy difíciles de caer cuando están amontonados Listo, esas son las malditas reglas de este desafío Bueno, ya cloné la cajita, qué bueno por mí Vamos Cuando se quiera mover, pues se mueven Pum 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 Más paz y amor, sí, claro Una bazooka, RPG, un juego RPG, esta es mía Y hay un creeper por ahí Listo, muy bien, muy bien Lanza bengalas, mía, yo la vi primero La flare gun Bueno, ya se llamó a la horda, así que probablemente No hay munición, así que me la voy a tener que ahorrar Bueno, como sea Ahí viene, no puedes cambiar aquí Blablabla, yo avanzo, lo más cuidado en las esquinas Ya saben cómo es el juego Vamos, vamos, muevan el culo Y bueno, bueno El rifle sniper es mío Yo lo vi primero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, ya, muevan el culo Como sea A ver Yo ya ando aquí No me falta que traiga el lanzallamas Para tener las tres armas Fregonas del juego Creo que hay un creeper ahí cerca Ah, se salió Puse FK y se salió Alright Bueno, bueno, bueno ¿No hay bote? ¿No hay bote? Tengo lanzada bengalas No, no, no Ahí está De hecho, creo que debí haber elegido La de dos cajas Trae dos cajitas Pero bueno, ya que Bueno, es clase exterminador Lo trae minas Así que no sé si traiga La de no gastar Equipamiento defensivo Así que mejor no se la dejo Bueno, uno ya cayó El garga, qué pedo Bueno, es el bot Ah, lo atropello el camión Ok Ya lo trago Hay un creeper Por ahí Por ahí Hay un bull Qué vergas Bueno No lo maté yo Mató el bull Y el otro médico Usando el mascarado A lo más Que no es lo mismo Sin balas Cabrón Ya muéranse cabrón Si, si, si Ya mire, ya mire Ya mire Ahí vas Ay, a ver si la puedo clonar A ver, clónala, clónala Esta mano la pude clonar Hay un creeper ahí A ver si no sale Y me agarra el canijo No mames Mierda se me olvida Que no puedo cambiar la mira Cuando estoy apuntando Cambiarla de lado Bueno, cómo se Oh, ya encontré una bolsita Ya la mire Ay, mire Nine ha bajado esa mierda Ok, ya la bajaron Perfecto Voy a ver si puedo clonar La maldita caja esta Que no se deja Ya, ya, agarra Uy, lo salve el culo Quítate, quítate, quítate Agua es agua No taques melee No taques No taques No taques ¡No! ¡Puta madre! No tenía la bengala Está cargada ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Puta madre! ¡Muevanse hijos de su chinga! ¡A la madre! ¡Pfff! ¡Y eso es! ¡Mario está! ¡Nos vamos a entrar! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Tira! ¡Cabrona! ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Vamos! 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 ¡Viene Bomber! ¡Ahí viene! Rápido, rápido Gástatela todo, lo que sea A ver A tu costado, fíjate Rápido, rápido ¡Suscríbete al canal! 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 Solo me quedo una bengala A ver, bueno, hay que aprovecharla bien Esta madre, a ver Ahí se la dejo a alguien más A ver, será bueno aquí Ahí está Bueno, que empiece la acción A ver, eso se va a buguear Así que hay que voltear No te bugues pinche cosa No te bugues cabrón Ok, no se bugueó No, no Listo, ya puse Ahí está Ni modo que no le rinda cabrón A ver, a ver A que alguien recargue la torreta Muy bien, muy bien A ver, a ver Ya se descargó esta Muy bien Bueno, ahora vamos a cambiar de arma Para Recoge el rifle Joder Viene Bombar Bombar Bomber Oh, que la madre A ver Me cubran Cubran, cubran, cubran No me acerco allá Porque luego me sale un pinche creeper Mamón Que se esconde ahí Y me agarra el canijo No me dan balas Bueno Bueno, yo me largo de aquí Que se me acaba Ya, cambiar Cambio, cambio Mortero Carga Ya lo habían usado Bueno, ni modo Bueno, es mi deber Voy a poner la Bolsa de balas Ahí puse una bolsa No 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 Si, me lo siento Gas back Gas back Sardaron en usar Ese mortero Vamos, vamos, vamos Vamos Listo, Calisto Ahora sí Se armó la fiesta Cabrón Perfecto Y muy bien Pues ese fue el desafío Semanal De esta semana Aunque sea redundante Ok Bueno, nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver No Gracias.